¡Atención! ¡Pelota llovida sobre el área! ¡La bolsa del arquero! No sé si tenía el estilo de rey, pero... ...el arquero por las dudas... ...y para el arco... ¡Ah! ¡Pomba, bomba, bomba a la chapa! ¡Pelota que será en salida del arco! ¡Y la pelota y corra! ...para ser el dominador del juego. En el banco le piden a los chicos que jueguen en orden y por abajo. Primera situación importante de gol en favor. En cuanto se le termina la cancha, la salida es para el arquero. Hoy dice Roberto, el técnico le solicita a que no baje los brazos y sigan en su pieza. Sacan en el fondo y no va a quedar las pelotas. Moradores en el que están en la cancha, parados como volantes. Seguramente tranquilos en el banco, conformen con el rendimiento del equipo. ¡Sacrudió la modorra bien! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Golás! Hola a todos, bienvenidos. Esta es la primera fiesta de gala del fútbol infantil. Junto a mi compañero y amigo Roberto Carlos Prato, bienvenido. Estamos viviendo una noche para nosotros, aunque ustedes lo vean de día sensacional. Estamos muy felices de haber logrado lo que tanto anhelamos durante mucho tiempo. Estamos en la zona sur de la ciudad de Córdoba, en el predio de Les Mata, en el Salón La Calle de Tana, uno de los salones más bonitos que hay en la ciudad de Córdoba para albergar la fiesta que soñamos durante tanto tiempo, Damián. Lo dijiste Roberto, y en esta fiesta soñada, ustedes van a conocer la mejor atajada del campeonato y le vamos a dar un premio. El mejor gol del certamen. ¿Quién será en el atardecer, en la tarde-noche de hoy? ¿Quién será el mejor jugador del año? Vamos a disfrutar de la premiación del cierre con una fiesta de gala. La empezamos a vivir, la empezamos a compartir con ustedes. Es el último programa de la temporada. Somos muy felices de que estén de ese lado. Muchas gracias a todas las autoridades presentes. Ha venido mucha gente, mucha gente importante para ser partícipes de esta fiesta que hemos diagramado durante mucho tiempo y que hoy se hace realidad. El agradecimiento para todos ellos que vienen llegando a esta hora aquí al predio de Les Mata. Mucha gente que viene a prestar su colaboración, a sumarse. Con ellos está Axel Bicic y Enrique Ambrosino. Con ellos y estas notas en la previa. Y así es, aquí estamos en la gran gala de fútbol infantil. Me encuentro acompañado por el vicepresidente de Talleres y el encargado de las divisiones inferiores del Club Albia Azul. Guillermo, bueno, antes que nada, es un honor, es un placer tenerlo hoy aquí. Bueno, es un gusto estar, es una fiesta hermosa. Realmente le queríamos estar presente. Traigo el saludo de André Fass y toda la comisión. Y es un gran honor que nos hayan invitado hasta acá. ¿Qué significa fútbol infantil para todos los cordobeses? Bueno, para nosotros es clave. Es muy importante porque el fútbol infantil es la cuna de todo lo que va a ser después. Entonces yo creo que hay que darle mucha importancia a la que se merece y se le está dando. Prueba de ella está ayer, es que lo está haciendo con sus juveniles, que ahora hemos clasificado a dos finales en los torneos de Superliga. Pero el fútbol infantil yo creo que lo más importante que tenemos es la cantera y la fuente de todo. Y alguien que sabe de eso es justamente David. Hablando de esto, primero muchas gracias por estar hoy aquí presente. ¿Qué podés decir de lo que significa una división inferior, los niños, las niñas, en lo que es un club deportivo? Sí, nosotros, bueno, primero dar las gracias por estar acá. Es muy lindo lo que hace Canal 12 durante tantos años. Darle el poder de jugar, de visualizar a los niños, tantos jugadores que después han sido referencia para otros que están acá. Bueno, orgullosos primero de estar acá. Y bueno, y para talleres, presenciar y ver a esos niños, hoy, gracias a Dios, tenemos una estructura muy bien armada, con muy buenos niños, con muy buenos jugadores. Y bueno, esperando que algún día puedan concretar su sueño, ¿no? Bueno, muchísimas... Vamos en Canal 12. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí presentes. Los invitamos a que ingresen a disfrutar de esta gran gala. Muchas gracias, muchas gracias y saludos a todos, gracias. Qué placer seguir disfrutando de esta gran gala del fútbol infantil. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias a Maxi, gracias a Tamar. Ellos son los dueños del gran salón La Cayetana. Bueno, un honor que nos hayan invitado y también estar nosotros presentes en este gran salón. Bueno, así es. Bienvenidos, bienvenidos a la familia, bienvenidos a la producción de fútbol infantil, a la gente de Canal 12. Y la verdad que muy contentos, muy emocionados que nos hayan elegido para festejar, a ver, para el primer encuentro, digamos, fuera de lo que es la cancha de fútbol infantil, ¿no? De lo que es la entrega de premios. Así que, tremendamente orgullosos. Un salón de fiesta en La Cayetana que alberga varios eventos. ¿Alguna vez como alguno de estos hubo? Del canal, el primero de este tipo, es el primero del lado de ustedes. Pero eventos de este tipo hacemos siempre, siempre, siempre. Tenemos la mayor infraestructura en lo que es salones en Córdoba. Así que imaginate que eventos, muchísimos. Bueno, ya vamos a apañar todo el salón, van a ver lo bello que es. ¿Sos fanático del fútbol? Sí, me encanta el fútbol. Aparte, tengo ahí, tengo a mi hermano, el más chico que estuvo jugando este campeonato. Y bueno, creo que hizo algún que otro gol. Así que, muy contentos. Los veo cada vez que puedo. Cuando no tenemos evento y me puedo levantar temprano, los veo. Así que, muy contentos. Y bueno, como te dije, tremendamente felices de que estén aquí, de que la familia conozca este nuevo salón. Porque es una nueva propuesta para las fiestas en Córdoba. El salón más grande de la provincia de Córdoba. Y del centro del país, en realidad, ¿no? De lo que es la provincia. Así que, emocionados. Arrancamos ya con la temporada de lo que son egresados. Muy cansados, pero con el corazón contentos. Y bueno, seguimos para adelante. Los contentos somos nosotros de Olvergar en la Cayetana. Muchas gracias. Y seguimos disfrutando del evento, ¿les parece? Así es, así es. A disfrutar. Y bueno, que toda la gente, espero que la gente pueda sentir algo de lo que estamos viviendo aquí, que es increíble. Gracias, Maxi y Tamara. Muchas gracias a ustedes. Seguimos compartiendo este programa especial del fútbol infantil. Y esta noche, Lengalena, miren quién. Leonardo Saqueira, delantero del Club Atlético Belgrano. Bueno, gracias por venir a esta fiesta. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contento. A pesar de poder representar al club, que la verdad que es un orgullo siempre. Y contento por la invitación. Leonardo, contame, ¿de chico ya soñabas con ser jugador de fútbol? Sí, sí, sí. Desde chico, siempre uno tiene un sueño de poder llegar a jugar en primera división. Gracias a Dios lo estoy cumpliendo, lo he cumplido. Y bueno, día a día trato de dar lo mejor de mí para poder llegar a lo más alto y poder seguir sumando. ¿Lo ves el programa? Sí, sí, sí. Alguna vez lo he visto y la verdad que me pone muy contento que hagan esto por los chicos. Uno ha sido chico y la verdad que es la etapa en la que más disfrutas. Del fútbol, porque te diviertes y la verdad que es algo muy lindo y estoy orgulloso de que hagan esta fiesta para ellos. Y si me tenés que decir un consejo para los chicos a esta edad, ¿cuál es? Nada. Siempre lo he dicho que se diviertan, que es lo más importante. Siempre lo he dicho que a los padres que no traten de traumarlos con el fútbol, que no traten de exigirlos, que traten de acompañarlos y apoyarlos en todo. Que no se sienta presionado porque la presión creo que lo lleva a que si no salen bien las cosas, a la frustración y eso no es bueno. Bueno, solamente decirle que lo apoyen, que lo acompañen, que lo vean disfrutar y que es algo muy lindo para los chicos. Y ojalá que nosotros disfrutemos de esta gran gala. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias a ustedes. Seguimos disfrutando de esta gran gala del fútbol infantil. Bueno, con dos amigos, con dos compañeros, con Mauro Terencio, presidente del Club de Empleo de Canal 12. ¿Feliz? Sí, señor. Muy feliz. Y Checho Pedrosa, productor ejecutivo del programa, ¿también contento? Sí, muy contento. Un evento multitudinario, acorde al fútbol infantil. Nunca lo habíamos hecho. Bueno, se dio la posibilidad y lo hacemos con todas las ganas. Por supuesto, de dimensiones inconmensurables. Bueno, muchas gracias y disfruten de la fiesta. Dale, gracias. Nos vemos adentro. Dale. Y aquí seguimos y si hablamos de compañía, estoy muy bien acompañado por Rásco, le por lo que es Sergio Flores. Antes que nada, es un placer tenerlos ambos aquí. Muchas gracias por asistir. Y aquí, contame cómo surgió lo que es creador de la tarjeta verde. Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros un honor estar acá. Agradecemos a Fútbol Infantil porque han sido uno de los pioneros en la incorporación de la tarjeta verde y consiste en resaltar los valores en el fútbol, que lo hemos perdido, se han perdido. Por eso trabajamos con categoría en formación. Pero vos sabés que esto, mirá lo curioso de todo esto. Si bien premiamos el chico con la tarjeta verde, es un mensaje para los padres. O sea, es que la problemática de los chicos en categoría en formación son los padres de la orilla del alambrado. Entonces no queremos que solamente haya una tarjeta amarilla y una tarjeta roja. Queremos que haya una tarjeta verde, de premio. Premio a los valores. Es una manera de, a través de los niños, educar a los padres. Exactamente. La problemática que tenemos que son los padres, entonces viéndole que los premiamos a los chicos, los padres tienen que cambiar de mentalidad. La sociedad tiene que cambiar. No puede ser que un River y Boca lo tengamos que jugar en otro país. Hay que cambiar. De a poco hay que cambiar. De a poco va creciendo y de a poco va ingresando, insertando en diferentes torneos. Sí, ya lo tenemos en Buenos Aires. Hay muchos equipos de Buenos Aires que lo han incorporado. Arsenal, San Lorenzo, Independiente. Está a prueba la tarjeta. Está dando muy buenos resultados. Lo que nos han pasado es que está muy bien recibida por los pibes. Con asombro, pero con entusiasmo. Bien, bueno, muchísimas gracias. ¿Qué puede decir de lo que es este evento, de lo que es fútbol infantil para los cordobeses? Y bueno, de acá empiezan los semilleros, donde sale la gran figura. Entonces yo como ex-deportista apoyo a todo lo que sea el deporte. Y como decía Sergio, hizo una gran mesa de trabajo.